Oh gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Oh gloria a Dios, aleluya. Y entrecedemos por ellos. Oh gloria a Dios, aleluya. No seas hermosa todavía, mientras tú tengas hijos. Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya. Es poderoso Jesús. Poderoso tú eres. Oh gloria a Dios, vive Jehová. Porque el enemigo está tratando de llevarnos a nuestros hijos. Y Señor. Sí, alaba, alaba a Dios. Es mejor que te sature, mira, que te empape de la presencia de Dios. Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya. Por el medio de tus hijos todavía están existiendo en tu vida. Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya. Porque quizás nuestra mentalidad es aleluya. Nosotros, aleluya, hemos podido pasar por la vida. Y estamos bien delante de la presencia de Dios. Pero eso no te garantiza que tus hijos. Si pasas por la misma situación que tú pasaste, puedes llegar a ese lugar. Oh gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Oh my God. Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Avanza Jesús. Oh gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Dios le había llegado a las pestes del pecado al cielo. ¿Recuerdan? Oh gloria a Dios, aleluya. ¿Recuerdan el tiempo de la nuve? Alabanza. La pestilencia y los pecados habían llegado hasta la presencia de Dios. Oh gloria a Dios, aleluya. Y por eso destruyó la humanidad. Alabanza, 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 alabanza. Yo quiero dejar de entender. No, gloria a Dios. Que muchos están aplaudiendo en este momento que en New Jersey se metieron uno de nuestros estados que pueden casar los homosexuales. No, gloria a Dios, aleluya. No se sorprenda, hermano. Usted no se debe de sorprender. ¿Qué es lo que está sucediendo? No, gloria. Porque un gran aire vendrá a los Estados Unidos. No, gloria a Dios, aleluya. Estaba aquí amándole, decía. No, gloria a Dios, aleluya. La gente se estaba asustada porque, jaleluya, el gobierno se, mire, hermano, se cerró. Y lo primero que hicieron, jaleluya, se estaban pensando, ¿cómo yo voy a comer? Eso es solamente, jaleluya, un aviso. En la economía, ¿qué es lo que va a suceder en el futuro? Bendito nuestro Dios, aleluya. El Social Security es que están dependiendo del Social Security, aleluya. Y todos los años que tú estás trabajando, ten cuidado de eso. Oh, gloria a Dios, aleluya. Bendito nuestro Dios. Y lo están sacando todo el cheque, ¿verdad que sí? A mí me lo están sacando, yo no sé de usted. A mí me están sacando Social Security, aleluya. Y cuando llego a esa edad que puedo tomar el Social Security, mire, va a estarla en cero. Todos los años, aleluya, es que gastaron. Y hay gente que están dependiendo de eso. Oh, gloria a Dios, aleluya. De la economía. Oh, gloria a Dios. Eso se va a perder, hermanos. Se va a terminar. Oh, gloria a Dios. Y aquellos que están en Cristo, vamos a tener que hacer una decisión. Sí, Señor. Seguir los pasos de Cristo o dejarnos torcer el brazo por la humanidad. Por eso en este tiempo, mientras podemos, y tenemos la libertad de poder escoger. Y amigo, mientras podemos tener la oportunidad de escoger, vamos a escoger bien. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Que les he venido, aleluya, a untar, a romper, a destruir, aleluya. Pero yo he venido a la vida y vida eterna. A la alabanza. Dios que yo le sirvo y usted le sirve. No, gloria a Dios, aleluya. Créalo. Aleluya. Amito en nuestro Dios, aleluya. Que el Dios de la gloria, aleluya, quiere resucitar a su pueblo. No, gloria a Dios, aleluya. El altar está abierto. No, gloria a Dios, aleluya. El altar está abierto. Si necesitas, yo quiero orar por ti. Si en este día estoy dicho sí, yo necesito algo diferente. Aleluya, bendito en nuestro Dios. Hay que ver mucho mejor que esto. Bendito en nuestro Dios, aleluya. Yo ya estoy cansado, aleluya, de sentir de la manera que yo siento. Bendito en nuestro Dios. El Dios de la gloria está aquí en este lugar. Bendito en nuestro Dios, aleluya. Porque Dios, aleluya, es poderoso. Él es amoroso, aleluya. Él tiene bondad, aleluya. Él es misericordioso. Él es lleno de gracia. Santo Jehová, gloria a Dios. Dios, alabas te glorifican este día. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Ayúdame a ministrar. Aleluya. Gloria a Dios. Damas, vente. Véngase, damas. Aleluya. Vamos a ministrar. Gloria a Dios, aleluya. A estas vidas. Gloria a Dios, aleluya. 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 ¿Qué ha dicho, Marichel? Speak life around you. Oh, gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Cuando tú comienzas a hablar vida a tu alrededor, todas esas palabras negativas que la gente te han dicho, ¿por qué te dejaste? Oh, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué te estás dejando pasar por esa trauma otra vez? ¿Lo oído, verdad que sí? Oh, gloria a Dios, aleluya. Es cuando tú tienes que levantar, ¿sabes por qué? Porque desde este momento para adelante yo voy a hablar vida. Aleluya. Eso me lo dijo el Señor para ti en una oración. Oh, gloria a Dios. Obviamente, cediendo por ti, Dios me había dicho, dile a ella que empiece a hablar vida a su alrededor. Que cuando la gente venga a hablar, aleluya, cosas negativas, si tú estás preparada para pasar lo mismo, aleluya, reprenda el diablo, y esto lo fuera en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios, aleluya. Emma, no la escuche. I'm not listening to you. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. She's not supposed to be alive. Oh, gloria a Dios, aleluya. And on top of that, she wasn't supposed to give birth to anything. Am I right? My fourth. Your fourth baby. The last one. Was that another miracle? Mm-hmm. Abba, quita, ramachendele. God gave you twice the life. Yes. Oh, gloria a Dios. Gave you your life back and gave you a child's life. Yes. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria. At that time, hallelujah, there was two heartbeats in your body. Mm-hmm. Gloria. Oh, gloria. Oh, hallelujah. Es el Dios que yo le sirvo, hallelujah. Mientras los hermanos, hallelujah, los humanos estaban diciendo lo que hayan podido, Dios dijo, yo lo voy a bendecir doblemente. I'm going to bless you double, hallelujah. I'm going to give you your heartbeat and I'm giving you your child's heartbeat. Oh, gloria a Dios, aleluya. Se que mendo, lava sojo, rabasai. Oh, ramachica, ramasendo, alabasai. ¡Hagamos la oración de Ana! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ana tenía un problema. Era estéril. No podía tener hijos. Pero ella en el altar, como tú estás haciendo en este momento, gimió delante de la presencia de Dios. El sumo sacerdote pensaba que ella estaba en ebria. Pensaba que estaba en ebria, que estaba bebiendo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero esta es la palabra que ella dijo. Si tú, si tú, me permites tener este hijo, yo te lo dedico a ti. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 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 Dios de la gloria, bendito nuestro Dios, aleluya, no se lo va a dedicar al Dios, ni a los pastores, aleluya, que somos humanos, se lo va a dedicar al Dios de la gloria, aleluya, tú tienes una pareja ahí, escúchame bien, tú tienes una pareja en esta muchacha, que es posible que ustedes se unan en oración y les pida al Señor fortalezca tu vida. Toda condición es sometida a la voluntad de Dios, ahí está el milagro, Ana dijo, Señor si tú me das este hijo, si tú rompas los patrones en mi vida, yo te prometo dedicar a este niño hacia ti, y lo hizo, es un sacerdote Samuel, yo solo dije los otros días, empiece a llamarle por nombre, porque ese es el acto de la fe, ese es el acto de la fe, cuando tú empiezas a llamarle el nombre, mi hermano Samuel, praise be to God, aleluya, cuanto alaban a Dios, bueno, ya usted ha visto el milagro de la vida en la familia tuya, no, gloria a Dios, ahora mismo, morió bajo el tercero, cuantos alaban a Dios, no, gloria a Dios, y que milagro, aleluya, bendito no fue el stalk, bendito nuestro Dios, el paradito ese que viene traiendo los niños, fue Dios que se paró en tu casa, el Dios de la gloria ha escuchado tu voz, y ha escuchado que esta niña, aleluya, quiere estar cuidando a otros niños, cuantos alaban a Dios, aleluya, bendito nuestro Dios, aleluya, bendito nuestro Dios, ese es el Dios que yo le sirvo, escúchame bien, bendito nuestro Dios, lo que el hombre dice que es imposible, ahí es cuando Dios llega y dice, aquí llego yo, aleluya, solamente con decir la palabra, aleluya, se hace porque yo la he dicho, aleluya, se rompen los patrones de los doctores, de los médicos, de las condiciones, de las enfermedades, porque ha llegado el Dios de la gloria, pon sus manos sobre ella, pon la mano sobre ella, pon la mano sobre ella, ustedes que son madres, oremos, aleluya, esa oración de Ana, bendito nuestro Dios, bendito nuestro Dios, es lo que Dios ha mandado, aboramos por la vida, aleluya, decimos, aleluya, lo declaro vida, bendito nuestro Dios pulso, aleluya, fortaleza, la matriz, aleluya fuerte, para la gloria y honra de nuestro Dios, que cuando lo presentemos aquí, en este lugar, alegraremos la gloria a Dios, yo en tercero, y me uno a la oración de tu sierva, Señor, sopla vida, sopla vida sobre su vida, ahora mismo, Padre Señor bueno, en tercero, aleluya, levantamos Dios mío, una oración, a Dios mío, como lo levantó tu sierva, aleluya, Ana, Dios mío, Padre Señor bueno, que deseaba, tener un sacerdote, le podrá Dios mío, para levantar una mano, poderosa para tu nombre, yo lo declaro hecho, lo declaro hecho, oh gloria a Dios, oh Dios mío, Padre, es el acto de la fe, tu palabra dice, que si tuviéramos fe, como un grado de mostaza, podemos mover montañas, esto no es una montaña, pero el problema, es una montaña, y tú solamente, puedes decir las palabras, la montaña, que se va a desaparecer, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, no dude, no dude, cuando se levante la duda, repréndalo, en el nombre del Señor también, oh gloria a Dios, aleluya, porque yo sé que tú, tú crees, yo sé que tú, tú crees, yo sé que, además, aleluya, tú sabes que es un milagro, entonces, bendito nuestro Dios, y si tú eres un vaso de milagro, pues Dios puede seguir los milagros, no sé si en la historia de la escritura, dice que Samuel tuviera hermanos y hermanas, no lo dice, oh gloria a Dios, aleluya, no lo dice, oh gloria a Dios, aleluya, pero yo me imagino, que cuando Dios ha abrido, aleluya, matrices, matrices que estaban estéril, empezaron a parir por ahí, oh gloria a Dios, aleluya, imagínate, cuántos hablaban a Dios, oh gloria a Dios, ese es el Dios que yo le sirvo, yo no sé de usted, bendito nuestro, ese es el Dios que yo le sirvo, bendito nuestro Dios, porque cuando Dios abre las cosas, Él nos las cierra, si Él nos permite, bendito nuestro Dios, aleluya, sea que puedan ser gemelos, yo no sé, bendito nuestro Dios, aleluya, o puede ser bien amargredizos, aleluya, no sé, bendito nuestro Dios, aleluya, pero el Dios que yo le sirvo, es el dador de la vida, es el dador de la vida, gracias, gracias, gracias,